Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a la comprobación de la línea telefónica de la línea de red fija que podemos tener en casa. Como comprobadores de la línea ya os he mostrado en dos vídeos anteriores cómo realizar un comprobador de presencia de línea, un comprobador de presencia de voltaje, solamente una pequeña anotación más que nada. En el pie de este vídeo os pongo el link de cómo realizar el comprobador de los dos vídeos anteriores, pero bueno, la línea también la podéis comprobar con un voltímetro, más o menos da unos 55 voltios aproximadamente, en corriente continua, pero hay otro comprobador que seguro que no habéis tenido en cuenta y que es lo más fácil y sencillo del mundo y creo que puede ser interesante. Y es sencillamente el auricular de vuestro teléfono fijo. Si tenéis por ejemplo un teléfono fijo que se haya averiado, que vayáis a tirar y tenéis la parte del auricular, puede ser bastante interesante guardar la misma ya que como comprobador de la línea telefónica os sirve. La única salvedad es que el conector de, o sea, la clavija telefónica que lleva el aparato es una clavija RJ9. En cambio, la conexión que tenemos en la pared es una clavija RJ11, que es un poco más ancha. Pero inicialmente, si conectamos la clavija a la pared, puede que tengamos que moverla ligeramente un poco, espero que se oiga en el vídeo el tono del teléfono, podemos comprobar sencillamente si tenemos línea telefónica colocando el auricular directamente a la toma de la pared. Si lo vais a utilizar más a menudo porque os dediquéis al tema de reparaciones, de electricidad, bueno, a temas técnicos, pues es más adecuado sustituir la clavija RJ9 por una clavija RJ11. Yo lo que he hecho es que uno de los cableados que tenía, en un extremo, lleva la RJ9, quitamos el original, colocamos por un lado la RJ9, y por el otro lado tengo una RJ11. Como veis, no entra, no es compatible, pero sí que nos es compatible, y es el modelo de clavija que tenemos que conectar en la pared. Por lo tanto, conectamos, y como podéis escuchar, tenemos tono de teléfono. Con esta no hay problema de que se mueva, de que haga mala conexión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un método sencillo, con un auricular de un teléfono que vayáis a desechar, de un teléfono viejo, que os puede ser de utilidad, y que le puede dar una segunda vida al teléfono, para una utilidad que no habéis tenido en cuenta antes. Espero que os haya gustado el vídeo, que os pueda ser de utilidad, y nada, si tenéis un aparato que vayáis a tirar, un teléfono viejo, pues, consejo, guardad el auricular, porque os puede ser de ayuda como comprobador de línea. Lo de siempre, un saludo, y que sigáis visitando la página web y los vídeos, repara tú mismo.